muy buenas sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo en el canal si gente hemos vuelto el canal de a poco vamos a volver a tu canal favorito de noticias acerca de las inversiones y economías en este hermoso mundo mi nombre es star factory y seguramente hace mucho que me ha visto por acá pero hace dos semanas hice un pequeño directo y en la comunidad era de a poquito nos vamos poniendo más activos así que hoy te traigo un vídeo para que estés al tanto como habéis visto en el título acerca de toda la información que nos trae certic analytics todos los meses así que ponerte cómodo preparate algo para tomar o para comer porque este vídeo va a ser cortito pero vamos a ver toda la información desglosada para que podamos entender qué está sucediendo en el mundo de las inversiones mayores incidentes en septiembre del 2022 vamos a comenzar con esta pequeña gráfica donde podemos ver cuáles fueron los siete mayores incidentes en septiembre del 2022 claramente winter mood tiene una amplia diferencia sobre el resto de proyectos con 162 millones de dólares de pérdida para que no sepan winter mood es un protocolo en el cual tuvo un problema debido a una filtración de claves privadas el cual el atacante se aprovechó para poder robar todo este dinero de este protocolo no fue solamente en un 7 sino que se robó principalmente uss ethereum shiva y otros activos que había en esta plataforma esto coloca a winter mood en el mayor incidente referido con filtraciones de claves privadas de todo el 2022 top 5 ataques flash loand y acá vemos en pantalla cuáles fueron los cinco proyectos que sufrieron mayores pérdidas debido a un ataque de préstamo flash o flash loand como se dice en inglés neofriado sufrió una pérdida de más de un millón 200 mil dólares debido a este tipo de ataques el atacante o los atacantes usaron una vulnerabilidad en el contrato del toque nfd para poder robarse más de 4 mil 400 bnb envueltos estas personas o esta persona ya habían cometido este tipo de ataques en el pasado hace cuatro meses cuando atacaron neorder en el toque n3dr y se llevaron 930 bnb top 5 rugpulls los viejos y queridos scams de toda la vida que recordamos tan dolorosamente de mi parte en los juegos nft que ya hace más de un año tuve la suerte de poder entrar y que por azares del destino tuvimos que dejar de invertir en este tipo de proyectos justamente debido a la gran cantidad de scam que estamos viviendo en carne propia algunas veces y muchas veces de cerca de mi parte por la comunidad muchas veces venían a decir estar me metí en un scam no me di cuenta pero dinero así que la gente fue confiar y estamos en lo que parece ser un invierno bastante complicado para los juegos nft pero vamos a ver eso en otro vídeo si quieren porque acá estamos viendo los cinco proyectos más grandes en cuanto a scam de septiembre vemos que el primero es voy ex high speed es un proyecto en el cual los dueños de este proyecto se llevaron 2 millones 400 mil dólares lo interesante es que este proyecto no solamente estaba en una red sino que estaba en tres redes distintas de la red bcc se llevaron más de 1200 éter de la red de avalanche se robaron 267 éter y de la red echo chain se robaron 105 éter todo esto lo pasó en la red interior y sumaron esta gran cantidad de dinero y ahora pasamos a ver estas pequeñas gráficas donde podemos ver las comparativas entre las pérdidas totales de las distintas áreas mes a mes comenzamos con los mayores incidentes vemos que septiembre se ubica en la sexta posición a lo largo de todo este año por suerte muy lejos de lo que fue el mes de marzo donde se perdieron 700 millones de dólares y un poco más inclusive que fue recordemos donde fue el hackeo entre comillas vamos a decir hackeo de axie infinity que se perdieron más de 640 millones de dólares septiembre suma apenas entre comillas vamos a decir apenas porque es un número bastante grande 181 millones y lo coloca en la sexta posición en lo que va de este año por parte de los ataques de préstamo flash o flash loan como dijimos antes septiembre vuelve a ocupar el sexto lugar de mayor a menor en este caso todos están muy lejos de lo que fue el mes de abril donde este tipo de ataques recaudaron más de 300 millones de dólares en pérdidas por parte de los proyectos y por último tenemos la gráfica comparativa de las pérdidas totales mes a mes para los scam en este caso septiembre se ubica en la penúltima posición con un total de 7 millones de dólares en pérdidas por delante de junio donde hubo 6.2 millones los meses febrero marzo abril y agosto están en torno a los 7.5 y 10 millones de dólares ya para los casos de enero mayo y julio vemos que son 29.9 23.7 y 38.7 millones de dólares en forma respectiva y por último tenemos esta gráfica donde encontramos la cantidad total de dinero perdido hasta este momento y también tenemos la cantidad de dinero perdido total por cada mes septiembre sumó un total de 181.9 millones de dólares y se coloca en el sexto lugar bastante lejos por suerte de lo que es marzo donde se perdieron más de 700 millones de dólares la suma total de este año está casi casi muy cerca de lo que serían 2 mil 560 millones de dólares de pérdidas totales hasta el día de la fecha y bueno gente esto ha sido todo por el vídeo espero que te sirve esta información y si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita porque todos los meses voy a traer un vídeo acerca de este informe gente no olviden dejar un comentario y un like para apoyar el canal y también se pueden unir a las redes sociales que están en la descripción sobre todo el grupo de teleram donde somos más de 500 y estamos activando los nuevamente así que gente ya saben mi nombre es star factory y nos vemos en un próximo vídeo chao y